Desde hace tiempo te espero, ya te adivino a llegar. En sueños y pesadillas este corazón tirano afirma que tú no tardas. Sabes, a veces me siento romántica, demasiado romántica. Y me pregunto si la vida es así, emocionada o si es la espera que me hace delirar. ¿Quién sabe? Soy tan anticuada por pensar que un amor no sirve si no es un amor galante así, tipo capa y espada lleno de locos romances. No, eso no es lo que quiero. Yo quiero un hombre mediano que además sea sincero, que me llame mía santa y me cante un bolero. Y a pesar de mi deseo, yo resista su asedio, más después me entregue loca de amor, de gozo, de tedio. Al final poco me importa si hay expectativa suya. Me deje boba, varada, confusa. Ay, quiero que me seduzca, porque si no yo me enfermo, que entienda de amor, de mi amor, y me apasione, y me tome, y me deje. Toda encendida, simplemente una mujer, porque al final nadie es de hierro. Gracias. 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 Gracias.